Tenemos que hablar ¡Ay Dios! ¿Qué le pasa? Ha vuelto ¿Qué pasa? Yo que sé, que el Phasma... O sea, puedo jugar a Theta Island 2 Todo a full, pero se conoce que Phasmophobia me ha dado Se me ha puesto de repente a 5 FPS Pero no pasa nada Ha vuelto Por cierto, te aviso No hace falta que quites el este Porque puedes copiarlo Y hay una esta que te pone pegar Y te lleva directamente Y el numerito de la sala está en oculto ¿Estás segura? Sí, sí, sí Así lo he hecho yo ahora mismo Confiaré en ti Diablo, espérate que yo tengo... ¿Dónde se ponía? A ver, a ver, te guío Multijugador? Multijugador, muy bien Unirse Pero Pega Y ahora déjalo cargar Ah Pues Si tienes copiado el número Tienes que dejarlo cargar Si, no, si ya está aquí ¿Vale? ¿Ves? Y está oculto Vale Ahora, hacedme un favor Proceded a silenciaros en Discord Y hablamos por el juego ¿Entendéis? No Susto A ver No funciona A ver A ver ¿Me oís? Vale, bien Tienes configurado lo de la radio Y lo del sonido Sí, 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 sí Un momento He cañado todo Que yo soy la La milloneta ¿Qué está haciendo? O sea, un problema Dejale Ay, Dios Las manos Eh, ¿por qué has puesto La dificultad en profesional? Pero que siempre jugamos Eh, ah, sí 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 Ah, vale Pues venga, vamos Que creo que ya tenemos todo ¿Qué podría salir mal? Todo listo Todo listo Pero hemos elegido mapa Sí, yo sí Ah Eh Yo confío en vosotros Hemos puesto todo el equipamiento Sí Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Y te meto Lobo Vale Que se me ha quitado el listo Por lo que sea Comienza Pero Que así no se rasca uno en la cara Eh Ha dicho droga Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Tí, 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 tí Pero que te pasen las piernas Que te pasen las piernas Un, dos, tres Un pasito para adelante, María Un, dos Es como, quiere investigar, pero no mucho, ¿sabes? Desde aquí abajo no lo ves, pero está igual ¿Por qué está agachado? Porque, ¿qué? ¡Ay! ¡Hostia! He encendido la linterna y se me ha ido a la huella A ver Pillo A ver Esto lo pillo yo ¿Qué ha pillado? La linterna está rara Vale, yo tengo el mando a la tele También llamado MC, pero el mando a la tele Medidor de MC, sí A ver Vale, coge una linterna No, sí, sí, ya la tengo Ah, pero es que es mejor esta Espera, esperate, ¿cómo es eso? Fuera A la G Fuera Es que parecía más grande Ya me entiendes Parece más grande Sí, sí, ya tranquilo Ya lo sé Lo grande siempre me parece mejor Pero a veces te engaño Esa es Eso Eh, sí Parece un abuelo, tío No, parece no Lo es ¡Vámonos! ¡Vámonos! Alguien ha pillado ¿Habéis cogido la llave? ¿Habéis cogido la llave? La llave para... ¡Vámonos! Ah, vale Vale, hay cartas Vete que una fotía No, no, no No las haces Vale, 13 grados ¡Este libro! Aquí, coño, no lo ves Es que las tira al suelo 10 grados Ah, estoy Puta madre 8 grados Uy, uy, uy Hola Venís conmigo que me da miedito No, no te preocupes ¿Me da miedo? Tú no, tú no me das miedo ¡Somos de Movistar! Venimos a cambiar de la fila Oye, oye Oye Si no quieres que estemos aquí Pues simplemente tal Pero coño, no te... Abre la puerta Tu madre Amable, a mí no... Que me hagas el agua, niño Me cago en mí Pero tú sabes lo caro que está esto Tú sabes lo caro que está esto Con el agua No sé qué ha hecho 15 grados No, creo que aquí no es 11 9 7 Escúchame, como contemos para atrás Es un mal rollo, eh Vámonos ¿Por qué tú delante? Ok Somos Eh... 6 grados Los de... Estilismo 6 grados Eh... ¿Está todo güey? Ya está, tenemos luz Tenemos luz Vamos a agarrar luz Antes de seguir explorando Ahí luce Vale, ven Es aquí No, ¿dónde es aquí? No se te oye el radio No se te oye el radio Aquí Aquí abajo de 9 grados 7 grados Aquí me da 3 Hola Disculpe Estoy pasando el mando en la tele por si acaso Aquí me da 3 ¿Dónde crees que? Hostia 4 grados 3 grados Vale, sí es aquí ¿Qué cojones? 1, 2, 3 Un poquito Palante María Vale, pues vamos a instalar todo Eh, eh, eh Niño Niño ¿Dónde? ¿Dónde? Espera Eh, puta Sigue, que es aquí Vamos Huele ¿Ve? Huele a... A electoplasma Y lo que no es electoplasma ¿Qué ves tú? Que me ha dado un pico de 3, ¿sabes? Pero que me ha dado un pico de 3 Una sandalia A ver, no tenemos, por así decirlo, temperaturas heladas Pero sí tenemos algunas temperaturas frías Vamos a ver He robado una tetera No Vámonos Tenemos tetera, gente Vale, hay que purificar la habitación Vale Dale al botón, vámonos, déjale aquí Tenemos tetera Dime, que sabes Dime, que mierda sabes Que tenemos tetera ¿Qué culo sabes? Por los buenos, por los malas Habla 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 Por las manos de la montada Oye, ¿por qué me ha bajado tanto la cordura? A ver, sé que estoy loco, pero Me acaba de bajar la cordura por estar aquí Eloy, me ha bajado la cordura por estar aquí Y sigue bajando Me volvéis loco A ver A ver A ver Por favor Hay que llevar Alguien tiene que llevar Una vela y un bechero Eeeeh ¿Dónde está? Vela Ah Vela Mechero Venga Tú puedes ¿Qué tiro? Eso Es que el medidor lo deberías haber dejado ahí Pero Venga, ven Ven No, no, no lo enciendas Aún ¿Vale? Ven Venga, de la manito WTF Así pareces calva Qué puto mal rayo Y así aprovecho y tiro la mierda seca Esto Oye, que el lobos ha vuelto calva A tope Ah, vale, le acabo de crecer el pelo Alejate de mi calva ¿Qué pasa? No sé, he oído pita del este Y ya me imagino que no era nada Vale, te lo tiro aquí, ¿no? Mismamente Te hago ver Enciende Enciende la vela y... ¿Qué pasa? Chihuahua Capizón Chihuahua Que acaba de cerrar la puerta, tontos Mira Vale, hay huellas Hay huellas Dale, pruebas Eh... Huellas de esquilares ¿Dónde te dejo la vela? Aquí mismo, ¿eh? En el suelo Ah Eh... ¿Puedo...? No No Bueno Eh... ¿Cómo...? Dale, coloca Ahí fin Claro, tiene sentido Tirarlo al suelo, no... Me da que... Al tirarlo al suelo, me da... Que creo que se ha... También te digo Tirarlo a una alfombra... Yo creo que casi no... Se ha apagado Se ha apagado No Escúchame, que no se ha apagado la vela Que no quiere luz de esta gente ¿Hay alguien aquí? Pues... Ah, puedo comprobarlo si hay alguien aquí Recordad que tenéis una radio ¿Hay alguien aquí? ¿Está escribiendo? No, vale Vale, ya te voy a hacer pruebas Escritura y me habla por el... ¿Estoy seguro que estéis usando la radio? Eh, sí Eh... Escritura... ¿Es que no os oigo? Sí ¿Y cómo nos estás contestando? Perfecto, nos vamos Es un puerto, ¿veis? Nos vamos Bueno, hay que... Hay que purificar la zona Ay, yo voy a poner el espectáculo de cartas Pues también Ven por el culo Ven por el culo Vamos Vamos a purificar el alma Oye, que no os oigo por radio Pues estamos hablando Pues sí, sí, sí A ver, espérate Un, dos, tres ¿Me escuchas? ¿Pero vosotros me hacéis a mí? Sí Sí Se acaba de pagar el alumno ¿Por qué no os oigo? Nosotros a ti, sí Pues no... ¿Por qué no os oigo? No sé Oye, escúchame Lo... Eh... Sabemos que es un post ¿Dónde me da... Era la... Aquí... No, sí No, puede Quizás A la jota Vale, gracias No, no Creo que es cosa tuya, eh Te escucho... Has hablado más o menos Fantasma No jodas Sí, sí De repente has hecho Hola, ¿qué pasa? Pues es esta mujer La que no las escucho, ¿no? Sí, no, no, no Si estás hablando de normal Y de repente has hecho Mira, pasa... Paso a hacer directo La carta, no La carta, la carta La carta, la carta, carta Pero... La carta, la carta Esto parece un programa De Telecinco, ¿no? Acuerdo, acuerdo, acuerdo ¿Qué ha dicho? Vale, después de esto Dejadme reiniciar Vale, sí, tranqui Sí Sí, porque te veo calva Te lo juro ¿Qué ha pasado? Nah, básicamente lo hace Para que no le pillen No, no, sí Eso sí Ahora, tú Ah, no Tienes el pelo corto Te veo el pelo transparente Quédate, quédate ¿Qué ha pasado? Está el tío Tú puedes ¿Qué ha pasado? No sé, no sé No sé qué pasa La carta Y cuando estoy en la chula Digo salud Ha tomado por culo Ha tomado por culo Mucha mierda Desde aquí se ve Mira Mírame de frente ¡Míralo! ¡Ay, lo he visto! ¿Y qué tal? Es Mírame de frente Mírame de Es un coso negro Vale, por favor Mira, discolo Vale Escúchame Es que le he visto He visto al bicho Era un coso negro A ver Es que para verte el pelo Te tengo que alumbrar Vale Escúchame ¿Cómo se abre la puerta? ¿Podéis abrir la puerta? ¿Cómo se abre la puerta? Dímelo Aquí Aquí Izquierdo La F ¡Corre! ¡Te lo cerré, hijo de puta! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! Sigue vivo y muerto Ahora sí que muere A ver, ¿qué era el fantasma? El poste En teoría Bien, nos deja entrar Alucra un poco ¿Está muerto o está vivo? ¡Entra! ¡Entra tú a adivinarlo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué puto a adivinarlo! ¡Qué puto a adivinarlo! ¡Qué puto a adivinarlo! ¡Entra en mueriente! ¡Entra en mueriente! ¡Puta golos! ¡Puta golos! ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué lo he puesto? ¡Foltergeist! ¡Foltergeist! ¡Uff! ¿Y cómo se pone? ¡Que he preguntado antes Y no me lo has dicho! ¡Claro, si yo no sé poner esta puta mierda! ¡Pero no! ¡A ver! ¡Pero que lo que estaba preguntando es cómo poner eso! ¿Dónde mierda lo tengo que poner? ¡Ah, qué bueno! ¡Foltergeist! ¡Ya vuelvo! ¡Un momento! ¡Ah, diablo! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias!